No os ha pasado ninguna vez que estáis jugando a Rainbow Six y os toca contra un hacker que tiene una skin tanto de elite como normal para arma, para cualquier cosa que aún no esté ni en la tienda ni a la venta en lo que es Rainbow Six, pues sí, efectivamente es a lo que venimos a reaccionar en este vídeo un poquito el tema de los, pues eso, hacker utilizando skin de elite, cosas que aún no están ni en la tienda de RC ni en RC de por sí y la verdad es que como digo, pues te quedas un poquito loco, ¿no? porque sí que hay veces que suele pasar que te suele encontrar gente con unas skins que todavía no han habido filtraciones y más y te quedas loco, ¿vale? y la verdad es que es una locura, aquí puedes ver en este caso el elite de ELA, esto lógicamente este vídeo tiene ya bastante tiempo y como digo, pues eso, la verdad es que sorprende, realmente muchas veces habrá pasado tipo que, yo que sé, no ha salido una skin, no se ha hecho oficial nada, no se ha hecho público nada que vaya a salir próximamente más y te encuentras una persona, pues eso, con el elite de ELA que la verdad es que, aparte de que me ha dado un montón, pues te sorprende, ¿no? y dices, hostia, ¿qué hace este tío con este skin? que ni siquiera sé yo que va a salir, ¿sabes? principalmente, entonces, pues te quedas realmente loco, ¿no? muchas veces ha pasado con el elite este de ECO, por ejemplo que lanzan directamente lo que es el elite y no hay ni filtraciones ni nada, ¿sabes? entonces, pues te puede tocar un poquito ahí, te puede tocar un poquito de sopetón, más que nada, ¿no? te puede sorprender más de lo normal, por así decirlo, ¿no? pero como digo, es bastante extraño, la verdad es que a mí me ha pasado personalmente y es la hostia, que, bueno, la hostia la, la hostia que te hackeé, ¿no? venga, palo, nos vemos a la siguiente no, como digo, quiero decir que te sorprende mucho, tío te sorprende mucho porque es como, tío no está, esta skin a la venta, no está y tú ya la tienes, dices, hostia ¿cómo ha hecho esto esta persona, sabes? es la hostia realmente, ¿sabes? tiene la skin antes de que todo el mundo la tenga es como algo súper exclusivo, ¿sabes? y la verdad es que, como digo, mola un montón, tío tipo, eh, quiero decir, es súper raro porque es súper raro, pero dices tú hostia, eh, qué guapa está ¿sabes? la skin de Ela o la skin de Echo ¿sabes? la verdad es que, como digo, mola bastante, ¿no? pero eso sinceramente, dejadme en los comentarios si alguna vez os ha pasado a mí personalmente, como digo, me ha pasado más de una vez y como digo, el vídeo original joder, me quedo sin voz vídeo original aquí abajo en la descripción y aparte, joder, si os mola el vídeo un like, una suscripción la verdad es que, como digo, se agradece mucho, mucho así que, pues eso vamos a relacionar un poquito a lo que es el vídeo como digo abajo en la descripción tenéis el vídeo sin comentarlo yo así que, nada vamos a ver esta Nomad en este caso, un mapa Nomad, perdón Amaru un mapa de café donde estoy yo, es que la verdad es que va a estar tengo ganas de probar a esta Amaru y ver si se utiliza más o se utiliza menos con el tema del work que le van a hacer lógicamente se va a utilizar un poquito más ¿no? pero habrá que verla habrá que verla la verdad es que como digo mola bastante ¿no? pero bueno venga va vamos a ver vamos a ver en este caso aquí la podemos ver a Amaru le echo un al suelo otro al suelo facilito hermano facilísimo hermano le echo toma venga achatado ya como se ríe el pavo ¿sabes? tú exagerado una hostia has hablado de este pavo a ver a ver que hace con Amaru no se que pasa con Amaru últimamente vamos a ver va a flashear y va a entrar ¿no? o como lo voy a hacer toma toma como entra achatado que bien hermano que bien lo ha hecho ostia toma que bien lo ha hecho este pavo hay que saber también utilizar lo que es el operador el pavo lo ha utilizado perfecto vamos a ver a este hombre con Amaru también ese espeso antes vamos a ver que hace ostia toma achatado que buena que buena toma como se ha enganchado flipas la ostia vamos a ver vamos a ver a quien George que se le va a escapar una bala se le va a cruzar a alguien delante y le va a matar ¿no? a un compañero ¿por qué? la autor en los comentarios por favor ostia he puesto si quieres ver a nueva visión ¿no? entiendo si, si es nuevo dice que es nuevo vale entiendo bien me gusta a ver como dice joder son cosas que molaron que estén en el juego dice que no suele haber visto nunca y creo que tampoco el tema de los pies ¿no? el tema es que te puedas ver los pies mientras corres vas a ver a esta pava a ver ¿qué le vas a tirar una piña o algo? ah no si no tienes no sé si esto va a ser bien pero realmente se escucha vale si no se ha ah es que está viendo cámara si te está reforzando vale vale entiendo entiendo pues ha tenido suerte no te voy a mentir quiero decir porque la pava está mirando a cámara si no se da la vuelta y está está muerta la mano también tiene un suerte de todas formas lo juega también hay que tener un poquito de suerte ¿no? ¿me se abre este pavo? oh hostia no que susto la voy a lobo vas a ver a sate escucho el sonido mal tú escucho el sonido mal tú ¿qué? ¿qué? no, no me escuchaba mal tú nada más ¿qué es la llave? ¿qué vas a petar? el puto no te creo oh 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 que bien lo ha hecho oh no wow oh my god que bien lo ha hecho eh la llena puto bikini chaval lecho vas a ver este japonés chino toma al suelo al suelo bueno dos bien tal bien 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 me gusta bien 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 está bien está bien está bien está bien está bien está bien otra vez el puto el puto sate tiene el volumen mal ¿sabes? si el volumen mal el puto sate ¿qué? toma achantados ¿qué te vas a seguir quedando en la escena? what? hostia toma ¿qué te vas a seguir el hijo de puta? qué caro tío se le escucha raro al pavo eh el tema del juego digo a ver con la mario con es ¿por qué? ¿por qué lleva todo el mundo a mario con escopeta tío? todo el mundo no entiendo joder tú a ver qué hace ya va no y ya habrá que escuchadme ya habrá que se hace a los cuatro a los cuatro se va a hacer ay no 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 ni a uno se ha hecho ¿sabes? oh there's a door in front of me between me and the building I'm just gonna ask that and run straight to the thing like yeah maybe I'm gonna be a new repel okay it was red but aaaaaaah no sé traductor por favor en el comentario por favor traductor por favor no sé qué acaba de pasar bueno ok esta la muchacha emocionada that you attack her jajaja no entendido sinceramente a ver ese amigo que va a hacer ya me asusta se queda mirando a Hutt esta esperando la presa va a subir por la Hutt ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡No me lo he asombrado! ¿Qué? 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 ¡Helóo! 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 ¿Qué? ¡Oh, ¡painé! ¡No! ¿Vas a ver este pavo? ¿Que juega en conchola parece ser? A ver, quédate. Oh, él te m'a jugado de hoy, eh. Oh, oui, d'accord. ¡Buge pas! Il bouge surtout pas. ¡Noooo! ¡Ah no, c'est moi qui prendrai dégâts! ¡Noooo! ¡Més no! ¡Més no! ¡Més no! ¡Més no! ¡Més no! ¿Con el trasero? ¿Con el trasero? No hay más, ¿sabes? No, no Vaya tela colgada, pues nada Pues yo con eso me despido, señores Un like, una suscripción Nos vemos, let's like and go Eh, 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 nos vemos, señor, que un placer Un like